Gracias a Ares y Producciones de Todalaza para ti Disfrutad En la calidad internacional en la pista y coronada Pasaba a hablar a hablar con los amigos del Perú y del mundo Ahora Felicidades de Estados Unidos Ahí, ahí vamos El Príncipe de Francia, Barcelona En el go En el go En el go Salud A bailar, a bailar Llegamos para ti Si hay decir que no soy un caño Pero que es mentira No te necesito nada Para el desnudar Detrás de la palma Recordar la llamada Mis amigas No te necesito nada Que tanto lloro No lo contesté Quiero por la mujer A quien yo tanto quiero Quiero por la Chandú Que yo tanto amo Que no soy un caño Ay, 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 ay Ay, ay Para ti Chandú con mi cariño Esta canción que te gusta Quiero por la chandú con mi cariño Qué rica, pero dios Chicas, su grino Vamos a bailar Villanueva Mariciel Que la gente se abraza Que goza Así Así A bailar y lo son Querida No reñigues No reñigues X A bailar y lo son used by El предлагó, plantó lollo, ojo, ojo, Y yo no puedo angustiar, you canto am anticipated, que yo no puedo angustiar, que yo canto amovir mi schmeicho estoy bombando Johnson. Ay, ay. ¡A הכeneca! ¡Arriba, arriba! La calidad internacional, el gran príncipe coronado ¡El príncipe! ¡Y vende esa brasa de guachita! ¡Arriba! ¡Buenos tardes a nuestros amigos bailadores! ¡El Juan de Lurigancho, Mariján! ¡Aquí estamos para ti! ¡Y inclusivos con esta hermosa mano a... ¡El príncipe! ¡Laila, la, 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 la! ¡Qué bonito! ¡Buenos días! ¡Qué gusto! ¡Qué placer por saludarlos! Queremos saludar para mi amigo JC en el cumpleaños de Gladys Marisa ¡Qué bonito que la pasé bonito! ¡Ah! ¡Que brinde de la mejor manera esta bonita celebración de cumpleaños hoy festejando lo grande que toda la gente baila y que toda la gente disfrute felicidades para mis amigos de Guachipa la gente de Santanita evitamos los arreglos que por supuesto hoy estamos nosotros disfrutando esta canción para mis gran amigos a los que es mi interno y yo a llorar en soledad ahora Báilalo Perú gozalo con el príncipe para toda la familia de Trae con cariño arriba arriba Perú salud a bailar, a bailar, a bailar y gozar que rico salud a llorar en soledad y la voz que esté contestando que se chueca y la voz que esté contestando que se chueca que el py meaning a bailar a bailar a bailar a bailar mes es el príncipe Si cada instante reto que el pecho le llue a meterle más Si cada instante reto que el pecho le llue a meterle más Si cada instante te quiero, si cada instante me ha dado más Perdonaría cualquier hombre saber olvidarte jamás Perdonaría cualquier hombre saber olvidarte jamás ¡Felicidades! Salom para Gustavo, la gente de Agustino, Gustavo que sigue con cariño de parte de toda la familia y todos los que están reunidos bailando y gozando con el gran príncipe ¡La gente de Rito Agucho! ¡Con cariño! ¡Los paraguayos! ¡Ajá! ¡Gente excelente! ¡Arriba el Perú! ¡La gente que brilla por nuestras naciones! ¡A nombre del príncipe le decimos buenos días! Que bienvenido a tu madre cuando me trajo ese mundo no vayas a llorar por ningún huevo Como la plata se viene como la próxima doma no vayas a llorar por ningún huevo ¡Ay, mira, 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 mira lo que has hecho conmigo! ¡Porque la vida que pasó, querés ser contigo, tú no vayas a llorar por ningún huevo! ¡Porque la vida que pasó, querés ser contigo, tú no vayas a llorar por ningún huevo! ¡Voy lo suena más solito! 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 Arriba, arriba, vamos a brindar a tomar a celebrar el cumpleaños de Blarie Maguiza. Si en el mundo estás, ¿a dónde te vas de hoy, Pizarro? Policía en pantalla. Lónico Párez y Ampiel Aponte. Saco Largo. Saló para la mami que J6 con cariño. Arriba. Si en el mundo estás, ¿a dónde te vas de hoy? Por donde quieras que vayas, ni a tenerla que ser. Por donde quieras que vayas, ni a tenerla que ser. Silencio en la huelga, con las manos, no las pruebas. Con cariño para Antonella. Claro. Para el Perú, América y el mundo, el príncipe. El príncipe, el príncipe de todos los barrios. Este corazón, ya no es corazón. Este corazón, ya no es corazón. De tanto sufrimiento, que me trago más. De tanto sufrimiento, que me trago más. Nuestro corazón, ya no es corazón. Sí, no es corazón. Tú eres hermoso. Sí, no es corazón. No es corazón muy yo. Y no es corazón. Sí, no van a llegar. No eres escalió. No eres escalió. Sin обычно. No eres límite. ¿Para qué subir? ¿Para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué? Si todo está con sus manos, yo... ...puntos, ¡ah! Cuásate, mamá, sube mi vida, con sus manos. Hoy tengo que irme a sacar mi mierda, carajo. Para el Perú, América y el mundo, el príncipe... ...Laila. Venga el aplauso, señoras y señores, buenos días. Laila, lai, 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 lai. Saludos a la charita de Ano, con cariño. De parte de la señora Antonella. Mami JC, gracias.